El equipo de Once Deportivo, una muy buena idea y una muy buena labor social, sobre todo en estos momentos. Veamos. Continúa la emergencia por COVID-19 y en nuestro país también continúan las buenas obras. Impulsado por la iniciativa y llamamiento del técnico español Juan Cortés, el Once Deportivo ha iniciado la entrega de víveres a muchas familias necesitadas de aguachapán, luego de recolectar alrededor de 3.000 kilos de alimentos. Bueno, fue hace como justo una semana y volviendo de comprar, pues sí nos llamó la atención bastante que ahora sí había bastantes banderas blancas, gente con muchas necesidades, después de más de 70 días sin trabajar. Entonces fue cuando decidí hacer un llamamiento por mis redes sociales y poner gente que pudiera y quisiera colaborar con nosotros para recolectar el alimento y repartirlo a la gente más necesitada. Sí, es verdad que ha tenido muchísima repercusión, gracias a Dios, hemos podido armar muchísimos paquetes. Estimamos ayudar a mucha gente, a muchas familias. Entonces, muy contentos con la respuesta que ha habido. Hay que agradecer a la municipalidad, a Once Deportivo, un montón de empresas privadas, particulares. Mucha gente se ha echado adelante y es de agradecer porque esta gente realmente lo necesita y estamos muy contentos de poder ayudarlo. La idea surgió el 20 de mayo, cuando el estratega jienense vio banderas blancas en varias calles de la ciudad occidental, las cuales son señal de auxilio ante la falta de alimentos. A partir de esto se comenzaron a recibir las donaciones y este miércoles se hizo la primera entrega a varias familias necesitadas. A la logística de recolección y entrega también se unieron jugadores del plantel como Luis Copete y Marvin Morales. Bueno, ha sido toda una logística porque tuvimos mucha gente que nos lo traía, otra gente que mandaba dinero. Tuvimos que ir metiéndolo en habitaciones del hotel, el arroz, en otros los frijoles, luego armar los paquetes. Ha sido todo un proceso, pero la verdad que merece la pena porque sí creemos que la necesidad era inminente, que teníamos que llegar cuanto antes a esa familia y por eso creo que ha merecido la pena todo el esfuerzo. Al final esto es trabajo de mucha gente, jugadores de unce deportivo, directiva, municipalidad, muchísima gente que ha ayudado no solo poniendo la mercancía sino también poniendo horas de trabajo porque realmente armar todos los paquetes que se han armado no es fácil. Así que estamos muy contentos y la verdad que ver a la gente y entregarle una ayuda, pues poca o mucha, pero lo hacemos de buena fe y es lo que importa. Juan Cortés y el once deportivo esperan beneficiar alrededor de 2.000 familias de Huachapán con la campaña, las cuales se han visto afectadas ante la cuarentena decretada por la pandemia de COVID-19. Para DC4, Nelson Hernández. ¡Gracias!